A causa de la expansión del coronavirus, Estados Unidos alcanza las 40.461 muertes, mientras en estados como Texas se están preparando para retomar actividades y suspender el confinamiento social ordenado por varios gobernadores para controlar la propagación de la pandemia. Registros de la Universidad Johns Hopkins, situada en Baltimore, Maryland, demuestran que 755.553 personas han contraído el COVID-19 en los Estados Unidos, situándolo como el país más afectado actualmente por la enfermedad. Pero a pesar de que las estadísticas sobre los contagios siguen avanzando, algunos estados se muestran tentados a ablandar las medidas para garantizar el distanciamiento social, lo que había generado el cierre de establecimientos no esenciales y la restricción en el tránsito de las personas. Texas, liderado por el gobernador republicano Greg Abbott, será uno de los primeros en implementar esta semana órdenes ejecutivas que apuntan a reanudar gradualmente las actividades de negocios que podrán ofrecer servicio de recogida o domicilios, y a la reapertura de los parques estatales, guardando ciertas medidas de precaución. Sin embargo, las clases en las escuelas e instituciones de educación superior se mantendrán suspendidas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.